¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños, amor! ¡Hola! Gracias. Aquí fue su recámara el día de hoy. Durmió en la sala porque, como dijo, no me quería contagiar ayer. Y pues se trajo su frazadita, insormadita. Y así, así durmió él en el sofá, poquitita, mi bebé. Hoy madrugamos porque vamos a ir acá aléxico y no queremos agarrar tanta fila porque hace mucho calor y todo eso. ¿A dónde vamos, bebé? Vamos a caléxico a comer. Bueno, sí es comer, aunque así voy temprano, pero hoy ya comé. Al bufé, que quiero ir. Ahí sí volvíamos cuando estaba chiquito y cumplí años y me gustaba comer ahí porque comé todo lo que quiera. Todo, todo, todo. Y como culpa yo no pago. Como decía, es el Family Buffet que antes se llamaba Home Town, ¿no? Sí, pero no. Lo cambiaron a Family Buffet. Espero que todavía tengan el cumpleaños gratis porque hace mucho que no vamos. Sí, yo también. Según yo sí, debe de tenerlo. No, sí, 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 pero de calzón. Esperemos que sí. Pero, mientras vamos al Buffet, voy a hacer un licuado de plátano con chocomilque, con leche y chocomilque. Me he dado cuenta que, bueno, les voy a dar un tip. Si tienen plátanos que ya están como medio a punto de ponerse cafés, como de este color, lo que yo hago es que cuando, bueno, una vez me pasó que tenía como cinco plátanos chiquitos. Bueno, no estaban tan gándote, estaban chiquitos y estaban ya como de ese color. Los pelé y los partí en rodajitas y los metí en una bolsita al congelador y ya estaban así listos para hacerse el licuado. Sé que muchos lo congelan, yo hago así eso, pero lo congelaba así todo entero y luego cuando ya quería hacer el licuado, pues ahí me da flojera. Entonces mejor, lo que hice fue, opté por pelarlos mejor y meterlos así directo. Pero este no está congelado, así que lo vamos a usar así. Listo chocomilito para el cumpleañero. A este le puse poquitos bombones porque hice cumpleaños. En vez de velas. No le puse hielo al tuyo, ¿eh? Porque este es enfermita. Sí. A mí me hacía porque me gusta mucho con hielo. Te pegó, te ha pegado unas gadas de hielo a ti. Sí, no creía mucho eso del hielo en las embarazadas, pero ahora ya lo creo. Lo que tengo así como muchas ganas es de Nutella, amor. Ese, pero por Nutella. Tu cara. Ahí entraba. Siempre, es que sí lo puedo decir siempre, aunque me diga a matar perros, Paco. Pero siempre, cada verano veo la receta de un smoothie que tiene Nutella y nunca la he hecho en realidad. Y luego también la veo en diciembre cuando hace frío y le hacen como chocolate caliente con Nutella y tampoco la he hecho. Bueno, creo que la de invierno sí la hice una vez. Pero la de verano, no. Entonces, a ver si este verano se me hace tomarme mi licuado de Nutella. ¿Pero quieres saber lo que vas a estar cuidando con lo de este? No, por este verano dije. ¿Este verano? No, este. O sea, antes de tener a Carlos. No importa, todavía aguanto, todavía puede ser. Todavía alcanzo. ¿Qué es la esperpata ahí? Ah, se está acabando la pila. Pero, les voy a contar, ayer estábamos a punto de dormirnos y Paco me estaba poniendo crema, bueno, aceite de almendras en la panza. Y estaba boca arriba y de repente le dije a Carlos, ya vamos a dormir, Carlos, buenas noches. Y estaba diciendo, night night, night night. Y de repente estaba, no tenía, tenía la blusa levantada, entonces estaba con la panza así pelona porque quería que absorbiera el aceite. Y Paco se estaba poniendo pijama y estábamos viendo a Carlos, ¿no? Y de repente, pum, que soltó una pata, pero es la pata más grande que he sentido y que mis ojos han visto en mi panza. No, pero es que Rocío ni siquiera lo vio en la perspectiva que yo lo vi, estaba acostada. No sé, yo lo vi, pues lo vi acostada, amor. No, sí, pero o sea, pero lo vi en el plano de arriba, estaba parado y de repente se miró su bracito, su pin, así. Bien marcado, casi se ven los dedos ahí. Y le dije a Rocío, creo que no me gustó, pero dijéramos que se fuera a dormir acá así. Y se tomó tu night night con una patada o un... No sabemos si fue el pie o el brazo, pero nunca, nunca de verdad habíamos visto que pateaba tanto. Y dije, me asusté, todavía he sido un poquito en shock, porque me asusté, porque siempre se había movido, pero no tan así fuerte. O sea, sentí que me iba a romper la piel o no sé, casi me da la vuelta así en la cama del golpe. De verdad sí estuvo, estuvo muy fuerte ese golpe. Lástima que no lo pudimos grabar, pero es que... No, es que no esperábamos. Es que no, ajá, estaba moviendo normal, así como que estaba pateando un poquito, pero de repente le dije night night y boom, dio la patada y ya no la volví a dar. Ya se calmó como que, ay, pues último estirón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hasta eso que hoy el día estuvo bien agradable, la verdad estuvo a gusto, se me hace, no estuvo tan caliente. Ay, bello es. Y qué bueno, mamá, porque ya tu cumpleaños es, yo te mando un clima bonito. Sí, bueno. Bueno, sí, se hizo calor en la fila, hicimos como una hora, más o menos de fila. Más o menos. Más o menos. Bien. El regalito. Saqué su regalito, mijo. Ya. ¡Tarán! Gracias por ver el video. Entonces me dijo, no, no quiero uno que se tire, quiero uno, es uno bien. Y ahora ya tiene su vasito bien. Así que anda feliz. Más porque parece un lente y de hecho es el mismo lente que tiene la cámara con la que tomamos fotos y los videos. Pero sí, está contento por eso, bebé. Y ahorita nos vamos a poner, no sé qué vamos a hacer, pero nos vamos a comer estos chetos con quesito. Ya para que se acaben. Para no tener la tentación de que estén aquí y no sé, como que me los quiera comer entre semana, yo digo que a lo mejor, tómelo, como de una vez, o sea, lo achatarra, que no esté entre semana, que solo esté el fin de semana. ¿Me damos? Oh, y no les dije, pero el señorito, ahí uno lo vende aventado y que según nada, así, ya no estoy tan penada, hasta que no sé qué. Ay, sí. En el bufet, en el bufet a los que han ido aquí en Mexicali o en Caléxico, este, cuando cumples años, van y te cantan las mañanitas, pero van todos los meseros o todos los trabajadores de ahí, la mayoría, y te cantan las mañanitas, pero aplaudiendo, te cantan el happy birthday, aplaudiendo, no sé, bien raro, y te llevan un pastelito con una velita, pero no quiso que yo avisara que era su cumpleaños. Y le dije, amor, hay que, le dije, le dije a su hermano que le avisáramos al bestero, y le dije, ya le avisaste, y me dijo, no, todavía no. Y le dije, ah, bueno, a ver si yo le voy a avisar, pero, este, llegó Paco y ya, no sé qué, le empezamos a decir de eso, y luego me dijo, ya les dijiste. Y yo, nada más puse una cara así como que de, no les había dicho, pero le hice creer que sí, ya estaba enojando, cuando mejor le dije, no, amor, no, no hice nada. Ya estaba enojando, ¿verdad? Ya sabes que no me gusta esto, ya sabes que me da vergüenza que no me gusten esas cosas. Y yo, ok, amor, era broma, no le avisé a nadie, yo te puse planes. Pero yo quería que le hicieran eso porque le quería grabar en el vlog, y luego aparte te ponen las mañanitas ahí en el, pues en el lugar. No, 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 no. Sí, dijo, pidió que te ponieran las mañanitas, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno. Ay, también puse un servidor a Pancake House en la mañana. Ay, no, ya no te comienes por favor. Ya se fue demasiada comida. No grabé toda la comida porque en verdad me dio pena. Creo que yo fui la que más me levanté para comer, pero me faltaron cosas todavía por probar. Quería comer más, pero ya no me cabía en mi cuerpo, ya no podía más y dije, no, ¿por qué? ¿Y así quieres que tome el buffet? Solo me tomé un vaso de agua al tamarindo, por eso, este es el truco, no tomar agua. Ay, sí, yo tomé como 7 vasos. ¿Ves? Por eso te llenaste. Mis compañeros, amor. Hola, guapitos, es lunes y no cerramos el vlog de ayer domingo porque nos quedamos dormidos, pero no quisimos cerrarlo porque vamos a continuar con el de hoy, porque hoy tenemos cita con el doctor para ver a nuestro bebé. Ay, vamos a... Ay, sí, para ver a nuestro bebé. Entonces tenemos la cita al ratito, pero por mientras llegué aquí con Larisa y la voy a saludar un rato porque no la vi el fin de semana. Entonces voy a ver cómo anda y todo y luego voy a ir por Paco a la escuela porque como está cerquita de aquí, pues voy a aprovechar. Pero ya quiero ver a nuestro bebé, ya quiero ver cómo está porque cada día está más grande. Pero bueno, ahorita les enseño cuando lleguemos al doctor a ver cómo se porta. Gracias. 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 ¡Aquí está! Yo creo. El 15 de noviembre. Pero no, no, creció. Entonces creció más este mes. Era tomar un mes de inferencia para hacer esos niños de cuatro. Crecientos. Y un mes antes pues eran tres, doscientos. Cuántos niños no nace de tres, doscientos. Una mayor y... O sea que sí le va a ser un niño pesadito. Sí. Sí, ya va a ser un momento. Sí le hicimos macros. No, mancha. ¿Ahorita cuánto empezaron? ¿Qué decían? Sí, dos, cuatro. Ah, o sea que... Ahí está, para acá. Ahí está. Ahí es el niño. Si es niño. Sí, para acá. Ya llegamos a la casa de ver... ¡Ay! Ya sé que no me veo, pero... ¿Estoy aquí? ¿Comedor? Ya. De ver a nuestro príncipe. Un mocho bebé. Vean si cae demasiado. Emocioné cansado porque estaba dormido ahorita y lo desperté para... Para cenar. Hice... ¡Ay! Siento con la pierna. Hice unas lentejitas. Se me antojaba algo calentito porque... Ahí con el doctor estaba bien frío y... No sé, como quería algo calentito para mi gargantita. Y al todo para Paco porque... Como está enfermito pues... La garganta ocupa algo calentito, ¿verdad amor? Ajá. Él ya está en su cama, véanlo. Se lo faltó yo. Es mi camita por ahorita. Sí. Y yo voy a enseñar la foto que le tomó el doctor a Carlos. Para que no haya duda de que es niño. Dijo. Ahí está comprobado. Carlos, si un día ves esto, lo siento bebé. Pero... El doctor le tomó esa foto. Yo no le dije que la tomara. Él dijo que le iba a tomar. A ver. Aquí está. ¡Tarán! Para ver si le vean la forma de que es niño. Ahí. Exactamente. Ahí. Se ve. Los muguitos. Perdón, Carlos, por mostrar tus partes íntimas desde tan pequeño, pero... Esa es la fotografía infantil esa. Si lo vemos así. Ajá. Pues así está acostadito. Ajá. Y... Se le ve un poquito la cabeza, de hecho. A ver. Se ve a la boquita, amor. Esa es que se ve ahí. Como en la orilla. En la orilla derecha. Es como esta parte de aquí. Ah... Parece que era nada con toda la boquita. Puede ser. Bueno, nada más salió eso, Carlos. Salió también tu boquita. Parece. Pero... El doctor dijo que todo va muy bien. Gracias a Dios. Todo va perfecto. Y que va a ser un bebote. Como ya había dicho antes. Lo estoy diciendo. Va a ser un bebote. Un macro bebé. Dijo que puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Entonces... Me preocupa eso. Me preocupa... Me preocupa... La hora de la salida. No, me preocupa que... Que no lo pueden sacar por la cesárea. No sé. Le pregunté a Paco si... Que se te ha atorado. Sí. Que hagan la abertura y como que... Oh, oh. No cabe. No. Yo sé que sí porque está... Está tiernito y... Pues tiene que salir, ¿no? Pero... Pues ya una vez más nos ha confirmado el doctor... Que la ropa de newborn... O de recién nacido... No le va a quedar. Para nada. Y... Me dijo que... Comiera lo que comiera... El bebé iba a seguir creciendo. O sea... No tiene nada que ver con que yo esté comiendo mucho o algo así. El bebé... Está creciendo porque así es su genética. Y le midió el... El fémur otra vez. Y sí, sigue viniendo como dos semanas. Este... Mide dos semanas más de lo que tiene. Porque apenas voy a cumplir 28 y mide como 30. Como de 30 semanas. Ay... ¿Sí, no? Eran 30. Y le midió la pancita y la cabecita. Y dice que ahorita ya mide... Digo, ya pesa... Más de un kilo. Un kilo... Un kilo de cachito, ¿verdad? Pero sí. Ya pesa más de un kilo. Según mi aplicación, debería de pesar casi el kilo. Pero... Este bebote... Pues como viene grande... Ya rebasó el kilo. Es por eso que me duele la espalda. Ahora lo entiendo todo. Que duele la espalda y las piernas. No sé si les había dicho como no he grabado diario. Pues no les he dicho yo creo. Pero... Lo que he sentido es que sí. Me duele la espalda cuando estoy caminando mucho. Cuando estoy mucho tiempo parada. Y luego me siento como que me duele el sentarme. Me duele la parte de aquí atrás. La parte de la espalda baja. Y... Creo que es por ese peso extra que tengo. Y... Huele ahí. Todo igual. Todo bien. Este... Puedo dormir todavía. Y todo eso. Duermo bien. Y... He subido nada más... Bueno, este último mes subí 3 kilos parece. Casi 3 kilos. Pero... Como cada uno pesa uno. Yo me imagino que el líquido amniótico debe pesar como otro kilo más o menos. No sé cuánto. Un litro. No sé cuánto traigo ahí del líquido. De... La bolsita. Pero... Sí, Leo. Porque no me preocupa lo que vaya a subir. Me preocupa que el bebé suba mucho. Y que luego me canse demasiado en el último mes. Y no pueda ir a trabajar. Porque yo quiero seguir yendo a trabajar hasta que pueda. Son mis planes. Pero... No sé. Todavía tengo que hablar eso. Y... ¿Qué van a decir? Pues sí. Nada más he sentido eso. Cansancio en las piernas. Y en los hombros. En la espalda. Como si hubiera ido al gimnasio. Así duele. Como cuando vas al gimnasio. Y al día siguiente amaneces molido. Así. Así me duele de repente. Ahorita no, por ejemplo. Pero hay días en los que sí. Creo que cuando hago mucha actividad. Este... Que camino mucho. O estoy muy activa. Es cuando siento esos dolorcitos. Al final del día. Pero... Carlos los vale. Vale la pena. Cada dolor que sienta. ¿Verdad bebé? Sí. Ese es un regalito. Y sobre todo nos da mucha emoción. Este... No sé. Como que ver su progreso. Y su avance. De ser un... Como dice recién. Un frijolito. Un chicharito. Y de repente ya verlo ahorita grandote. Ya nos emociona. Sí. Hasta una lenteja era. Sí. Estaba muy chiquito. Y sobre todo ahora nos emociona saber que. Pues ya estamos a cuestión de nada. De tiempo. De tenerlo por nosotros. Y se fue bien rápido. Muy rápido. Se fue el tiempo. Y sobre todo. Pues ya. Que vemos. Ya estamos a una semana y media. De que podamos ir a verlo en 4D. Entonces como que ya tenemos ganas de verle su formita. Porque digo recién que me impresiona mucho ver sus huesitos. Porque es lo que se ve con ultrasonido. Y tu ganas de verle como que carnita. Entonces quiero verlo en 4D. A ver cómo se ve mi bebé. Pero sí. Estamos muy contentos. Estoy compartiendo las fotos en las redes sociales. De su ultrasonido. Para que vean que es machito. Bien machito. ¿Eh? Carlito. Ay no. Bueno. Ahora sí ya vamos a cerrar el vlog. No sé que tan largo voy a quedar. De domingo a lunes. Pero. Con esto cerraríamos el vlog. Nos vemos. En el siguiente. No sé si mañana. O en la semana. Hasta el sábado. Fin de semana. O hasta el fin de semana. Mejor digo. No voy a hacer que quedemos mal. Entonces. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Que descanse. Nos vemos el fin de semana. Adiós. Bye Carlos. Adiós. A mí, Andada, CC por Antarctica Films Argentina